Música Estamos muy contentos, muy felices, porque es un puente que marca la historia para el municipio de Barbosa, una historia marcada en desarrollo, en progreso y en esperanza. 70 metros de luz entre la zona derecha y la zona izquierda, entre los dos ponteaderos, y con una viga postensada alrededor de él, con las mejores características de la norma sismo resistente y de los puentes a nivel de Colombia. Somos más o menos unas 6, 7 veredas que estamos favorecidas con este puente y que estábamos danificados cuando el puente se cayó. Se le está dando un excelente uso, como ustedes lo pueden ver, nos ha favorecido por allá unas 5 mil personas más o menos. Es una obra que fue financiada al 100% por el área metropolitana del Valle de Aburrá. En nombre de todos los barboseños damos toda la gratitud a ellos, a todo el equipo que trabajó, ingenieros, a todos los maestros de obra, a todas las personas que se vincularon y a la comunidad por toda la paciencia. Fue una obra que valió más de 5 mil 528 millones de pesos, en los cuales hoy vemos traducido en una realidad. Música Música